hola amigos hoy quería hablarles del origen de los elefantes hay actualmente tres especies diferentes de elefantes que son los únicos sobrevivientes de un orden de mamíferos llamados proboscidios que en el pasado fue muy variado en cuanto a formas y tamaños los proboscidios estuvieron distribuidos por casi todo el planeta únicamente en el continente antártico australia y algunas islas del pacífico no habrían estado presentes los elefantes a lo largo de toda la historia los paleontólogos saben que la evolución de los proboscidios comenzó tempranamente en la edad de los mamíferos el cenozoico hace unos 50 millones de años y desde entonces y a partir de un tronco original se desarrolló una gran diversidad de especies con diferentes tipos de adaptaciones algunas de las cuales fueron realmente muy llamativas a lo largo del tiempo los elefantes tendieron a aumentar de tamaño también desarrollaron patas más largas y fuertes para sostener tan gran peso al igual que en muchos otros grupos de mamíferos de gran tamaño el crecimiento de la cabeza fue acompañado con el acortamiento del cuello la trompa se fue alargando y las mandíbulas se acortaron cada vez más dando lugar a grandes modificaciones en los dientes algunos de los cuales se perdieron otros se agrandaron desmesuradamente y otros cambiaron por completo su forma los restos fósiles de elefantes son bastante frecuentes y esto permite que se sepa mucho sobre la evolución del grupo sin embargo todavía hay muchos interrogantes sobre su origen y las relaciones que tienen entre sí las numerosas líneas evolutivas que se diversificaron sobre todo el planeta a partir de distintas interpretaciones de restos fósiles y el estudio de características morfológicas y moleculares se establecieron relaciones de parentesco entre el grupo de los elefantes y los órdenes sirenia e iracoidea los sireños incluyen a manatíes y dugongos o vacas marinas y los iracoideos a los damanes estos tres grupos de mamíferos tienen una apariencia muy diferente porque los sireños tienen el tamaño de pequeñas orcas son exclusivamente acuáticos mientras que los damanes son herbívoros similares a un conejo comparten incluso muchos caracteres que permiten relacionarlos filogenéticamente y referirlos a una agrupación de jerarquía mayor los penungulados uno de los caracteres que los agrupa es la disposición de los huesos de la muñeca estos se encuentran alineados y no alternados como en el resto de los órdenes de mamíferos hasta el momento los restos más antiguos claramente referibles al orden de los proboscidios son los asignados al género mueriterium hallados en rocas de 45 millones de años de antigüedad aflorantes en egipto mali y senegal si bien su aspecto general y su tamaño recuerdan más a un tapir que a un elefante tienen muchas características óseas que permiten considerarlo un indiscutible integrante del orden de los proboscidios la ligera retracción de los orificios nasales permite interpretar que su trompa era muy corta tal vez como la de un tapir actual tenían la dentadura prácticamente completa solamente faltaban los caninos inferiores y tanto arriba como abajo el segundo par de incisivos estaba agrandado y sobresalía a modo de un pequeño colmillo es altamente probable que el ancestro de los elefantes fuera una forma similar a amo eriterium sin embargo a pesar de que tiene muchas características ancestrales no se lo considera el antepasado de todos los proboscidios ya que junto con él convivieron otros elefantes con rasgos mucho más avanzados así que por el momento el origen de este orden sigue siendo un verdadero misterio si bien hay otros linajes la mayor agrupación dentro de los proboscidios es la de los elefante y dentro de ella tempranamente se diferencian dos grandes líneas filéticas claramente reconocibles la de los mastodontes y la de los elefántidos hablando en tiempos geológicos los mastodontes se separan primero del tronco principal del grupo y conservan rasgos anatómicos más generales o ancestrales mientras que el grupo de los elefántidos o elefantes propiamente dichos fue mucho más especializado algunas de las diferencias entre los dos grupos los voy a mostrar en el siguiente cuadro con respecto al esqueleto en los mastodontes era más robusto y pesado tenía miembros anteriores y posteriores de un tamaño similar y un cuerpo más largo ya que tenían 20 o 21 vértebras torácicas los elefantes tenían estructuras más gráciles miembros anteriores más grandes que los posteriores y un cuerpo bastante más corto porque tenían de 18 a 19 vértebras el cráneo entre los mastodontes era más plano y se encontraba a la misma altura que los cuartos traseros y las defensas estaban proyectadas hacia adelante en los elefántidos se ven cráneos abovedados bastante por arriba de los cuartos traseros y con defensas proyectadas hacia abajo la mandíbula de los mastodontes era muy alargada con un par de defensas mientras que los elefántidos no tenían defensas en la mandíbula y ésta era más corta la dentición de los mastodontes eran molares con tubérculos redondeados coronas bajas capas de esmaltes más gruesas y 26 o 28 dientes mientras que los elefántidos tenían molares con crestas paralelas coronas muy altas capas de esmalte muy delgadas y solamente 26 dientes sin colmillos inferiores por último los hábitos alimenticios en los mastodontes eran variados pero con predominio de ramas y hojas la masticación tenía un predominio de movimientos verticales de la mandíbula mientras que los elefántidos eran más pastadores con predominio de gramíneas y una masticación donde los movimientos eran horizontales en la mandíbula con el nombre de mastodontes se agrupa muchos géneros de elefantes extintos que se caracterizan por tener dientes molares con dos hileras una interna y otra externa de cúspides redondeadas y un par de grandes colmillos superiores que a veces estaban acompañados por otros dos inferiores como podemos ver los molares de los mastodontes eran muy diferentes a los elefantes propiamente dichos los cuales están formados por numerosas láminas paralelas o sus paralelas una de las familias más diversas de mastodontes es la de los gonfotéridos la que se originó en áfrica pero ya a principios del mioceno hace unos 25 millones de años se distribuían en el sur de europa y en la india y a mediados de este periodo es decir hace unos 13 millones de años llegaron a américa del norte con el levantamiento definitivo de américa central hace unos 3 millones de años muchos grupos de mamíferos de estirpe norteamericana entre ellos los gonfotéridos conquistaron sudamérica hasta hace poco tiempo se creía que los mastodontes habían llegado a américa del sur hace unos 2 millones de años pero luego fue comunicado el hallazgo de restos más antiguos para mastodontes en nuestro continente los cuales fueron encontrados en las proximidades de buquía en la quebrada de humahuaca en jujuy en la argentina estos restos fósiles eran fragmentos de vértebras fueron exhumados en niveles datados por métodos absolutos en 2,5 millones de años edad que nos remonta al plioceno tardío actualmente existen evidencias de que algunas especies de gonfoterios convivieron con los primeros aborígenes que habitaron todo el continente ya que su extinción se habría producido en tiempos bastante recientes hace unos 10.000 años en argentina como en gran parte de sudamérica los restos de mastodontes son muy abundantes y ya los colonizadores en el siglo 16 al encontrarlos los mandaban a europa como una de las tantas rarezas de estas tierras por esos tiempos cuando todavía no se sabía el verdadero significado de los fósiles las muelas de mastodontes eran desconcertantes como los característicos tubérculos redondeados que tenían estos dientes en parte recordaban salvo el tamaño a los presentes en las muelas de los humanos se originó una gran cantidad de leyendas sobre una raza desconocida de gigantes por ejemplo en 1517 don bernal díaz del castillo un capitán de la armada de cortés relató su descubrimiento de restos de mastodontes en tierras mexicanas afirmando que este hallazgo demostraba ciertamente que en la antigüedad esta región había estado habitada por hombres y mujeres de talla gigantesca y seguramente de costumbres perversas en territorio argentino no faltaron leyendas sobre gigantes y los escritos históricos mencionan que en 1740 el párroco josé guevara vio en las barrancas del río carcarañá en la provincia de santa fe una muela grande como un puño casi del todo petrificada parecida a las muelas humanas solamente diferente en la magnitud y corpulencia y poco más tarde en 1766 en cercanías del río arrecifes al norte de la provincia de buenos aires don esteban álvarez del fierro encontraba muelas y huesos de dos pretendidos sepulcros de gigantes estos últimos restos fueron analizados por dos peritos cirujanos uno de los cuales se excusó porque según dijo no podía afirmar a qué cuerpo pertenecían mientras que el otro opinó que los restos pertenecían a humanos posteriormente estos materiales fueron enviados a españa y estudiados por anatomistas más prestigiosos que llegaron a la conclusión de que recordaban algún cuadrúpedo acaso de la casta del elefante como los dientes de los mastodontes son muy variables en su morfología desde la época de florentino ameguino fue creada una gran cantidad de géneros y especies pero en la actualidad existe consenso de reunir a todos los restos de mastodontes sudamericanos en unas pocas especies de los géneros cubieronius y estegomastodon que también se llama notiomastodon pero eso está en discusión cubieronius humboldti es un mastodonte relativamente pequeño que no sobrepasaba 2,5 metros de altura se caracterizaba porque sus colmillos tenían una leve torsión helicoidal es decir que no eran completamente rectos tenían una pequeña banda de esmalte en todo su largo se cree que este vestigio de esmalte que por lo común falta por completo en los colmillos de los elefantes actuales no era permanente y desaparecía en las formas más adultas los restos fósiles de ese género se han encontrado únicamente en la franja occidental de sudamérica a lo largo de la cordillera desde ecuador hasta chile a partir de este descubrimiento se podría deducir que estaban muy bien adaptados a vivir en zonas de gran altura con climas templados y fríos el otro mastodonte sudamericano estegomastodon era de mayor porte ya que alcanzaba unos 3 metros de altura sus colmillos carecían por completo de esmalte se curvaban únicamente en su extremo sin embargo la forma de los colmillos es muy variable así que se había especulado que los más recurvados podrían corresponder a los machos y los más rectos a las hembras si bien no es extraño encontrar diferencias anatómicas entre sexos dentro de una especie y de hecho se da en muchos mamíferos actuales establecer dimorfismo sexual en especies extintas resulta muy dificultoso a diferencia de cubieron news las especies reconocidas para el género estegomastodon habitaron principalmente en las tierras bajas del continente a pesar de que por el oeste se registran hasta en ecuador su distribución abarcó principalmente el margen oriental de américa del sur llegando por este corredor hasta la provincia de río negro en la argentina sobre la base de las diferencias morfológicas observadas principalmente los molares se reconocen por lo menos dos especies de estegomastodon estegomastodon huaringi hasta el sur de brasil y estegomastodon platensis por los actuales territorios de uruguay paraguay y la argentina en las provincias de la mesopotamia catamarca salta la pampa buenos aires y río negro siendo muy abundantes en la región pampeana de los elefántidos solamente voy a hacer un pequeño comentario ya que no se han registrado en américa del sur a esta familia pertenece una enorme cantidad de especies extintas que se distribuyeron por áfrica europa asia y américa del norte durante los últimos 20 millones de años desde el mioceno momento en el cual se diferencia esta familia dentro de los elefántidos más conocidos se encuentran las especies actuales como el elefante asiático y el africano los mamuts lanudos de eurasia del género mamutus que fueran inmortalizados por los antiguos habitantes de europa quienes los pintaron y grabaron su imagen en muchas cavernas de francia y de españa en américa del sur se ha encontrado recientemente la imagen de mastodontes en pinturas rupestres hay pocas evidencias que sugieren que estos magníficos animales convivieron con los primeros habitantes sin duda se deben haber maravillado tanto como lo hacemos nosotros cuando hoy en día vemos un elefante bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el origen de los elefantes les envío un abrazo muy grande cuídense mucho porque todavía la pandemia continúa y volvamos a encontrarnos otro día así hasta luego y un fuerte abrazo para todos ustedes